Poliomelitis es una enfermedad causada por un virus que afecta el sistema nervioso y provoca parálisis en cuestión de horas. Se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal oral. También se contagia a través de alimentos que contengan el virus. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, vómitos, rigidez de cuello y dolores en los miembros. Un 12 de abril de 1955 se da a conocer que la vacuna Salk es eficaz para la poliomelitis. Al anunciarlo en una conferencia en la Universidad de Michigan.